Y comienza en el año 1994 con la iniciativa de un vecino de la ciudad, don Santiago Coronel, que tenía la intención de que con su biblioteca personal, que tenía más de mil libros, se iniciara una biblioteca popular. Y bueno, a raíz de su conexión con don Villarreal, que era periodista de la ciudad y el presidente de la vecinal, se hizo ese contacto como para que desde esta vecinal se iniciara esa biblioteca con los libros personales de don Santiago Coronel. Y de ahí surge la idea. Así fue como entonces fueron llegando los primeros libros y así nace la historia de la vecinal. La biblioteca estuvo ubicada en varios lugares, en casas de acá del barrio, después estuvo en un local del Mercado de Abasto, hasta que se construyó la sede de la Asociación Vecinal Alto Privado y la Biblioteca Popular Santiago Coronel. Bueno, y ahí se trasladaron acá, a este lugar, a José Semería 850, y acá funciona la biblioteca y la asociación. Tenemos muchos libros nuevos, más de 20.000 libros en este momento. Viajamos a Buenos Aires a buscar libros, porque es una biblioteca popular. ¿Es la única vecinal de Río Cuarto que tiene una biblioteca? Sí, es la única. Y la única biblioteca que está acá en Manda Norte. Es la única biblioteca que hay. Bueno, en tu caso, sos quien atendés a la gente, vienen con sus inquietudes, los ciudadanos, a buscar un libro en particular, y vos los atendés. ¿Cómo es esa tarea? No, es hermosa, porque cada uno viene con su tema, o con lo que está estudiando, o lo que quiere empezar a averiguar, o personas que quieren leer cualquier tipo de libros. O sea, tenés los románticos, los de ciencia ficción. Entonces, más o menos, orientarlos en qué libros puede llevar. Contame un poco sobre cómo está distribuida, cómo está organizada la biblioteca. Bueno, la organizamos de una manera, si empezamos, comenzamos por allá, tenemos todo lo que es el sector de niños, la infanto-juvenil y la bebeteca. O sea, que son todos libros para, desde bebé, y va avanzando. Y después, bueno, tenemos organizados para los que estudian psicología, tenemos filosofía, pasamos por lo que es secundario, y bueno, después tenemos toda clase de literatura. O sea, literatura argentina, italiana, norteamericana. O sea, se fue organizando, tenemos el sector de Río Cuarto y el sector de Córdoba, con bastante historia. ¿Qué pensás con respecto a la gente y al hábito de la lectura? ¿Se ha perdido con el tiempo? ¿O cada vez hay más gente que lee? ¿Es importante que se haga desde pequeño? ¿Cómo lo ves? No, es importante que se haga desde pequeño, porque ahora se ha perdido bastante por la serie de televisión, que, o sea, que están todos, entonces se pierde el hábito de la lectura. Entonces es importante que lo agarren de chico, o sea, que los papás traigan a sus hijos a leer, a empezar con ese hábito de la lectura.